Una familia en un pueblo, un proyecto añadido en ese pueblo y eso posibilita también, a la vez que nosotros tenemos que hacer nuestra función, de mejorar los servicios, porque si no hay servicios no hay oportunidades, la gente no se quedará. Y eso es un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Iniciativas como estas bien merecen la pena. Aquí en Barbasto tenemos las ferias, tenemos el Festival del Vino de Somontano, tenemos nuestra Semana Santa, declarada de interés turístico nacional, nuestra Fiesta del Crespillo de Interés Turístico Regional y tenemos también, evidentemente, muchas cosas de festivales, de música que aportan economía y riqueza también del territorio como Polifón. Tenemos muchas cosas que ofrecer al margen de que quien nos acompaña aquí miran otras. Gracias por habernos acompañado y esperemos que entre todos hemos aprovechado esta oportunidad que el gobierno de Aragón se nos ha apretado. Muchas gracias. El proyecto privado para marcar los objetivos, las estrategias para los próximos años, marca ocho objetivos y uno de ellos precisamente tiene que ver con la gastronomía. Planteamos como objetivo común desarrollar una estrategia transversal con la gastronomía lagonesa como producto vertebrado de otros productos turísticos. Y la decisión que tuvimos de desarrollar este proyecto del territorio de interés gastronómico responde precisamente a ese objetivo. Y quiero destacar que no estamos solos desde el ámbito de turismo del gobierno de Aragón. Hemos impulsado este proyecto en colaboración con el resto de actores que tienen mucho que decir respecto a la gastronomía en Aragón. Vamos a destinar todos nuestros recursos ya que creemos que esta designación del territorio de interés gastronómico de Aragón es una gran oportunidad. Os hemos convocado aquí hoy con varios objetivos. Primero, mostrar nuestro reconocimiento a todos vosotros, representantes del sector turístico y agroalimentario, que son dos de los ejes vertebradores de la economía del Somontal. Segundo, agradeceros vuestro apoyo y reconocer vuestra labor como los verdaderos artífices de esta designación. Y tercero, que conozcáis las acciones que se están desarrollando para extraer todo el jugo a esta oportunidad que nos ha brindado el gobierno de Aragón con el que vamos a ganar visibilidad y notoriedad. Como sabéis, esta candidatura fue presentada conjuntamente con el Ayuntamiento de Barbastro y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Vinos del Somontal. Y contó además con el apoyo de hasta 26 entidades públicas y privadas, vinculadas al mundo del turismo y la gastronomía en el Somontal. Todos esos, y los demás, aunque no estuvierais, son los artífices de que nosotros hayamos sido reconocidos como territorio gastronomía. De este colectivo. Hay una frase que se oye mucho últimamente y que me gustaría decir ahora porque yo creo que tiene mucho al hilo de lo que hemos estado hablando. Y es que uno solo puede ir muy rápido, pero juntos podemos llegar más lejos. Y cuando digo juntos, no me refiero solo a nosotros como tejido industrial, como autónomos que trabajamos de lunes a domingo con ilusión y con esfuerzo, sino también junto con la administración. La administración desde el gobierno de Aragón, desde tengo la oportunidad de haber podido trabajar con todo desde el inicio con este proyecto y reconocer su trabajo y su interés porque nuestro trabajo sería reconocido. También a las instituciones públicas de Barbastro, porque sin ellas tampoco estaríamos hoy aquí. Por lo tanto, por eso creo que al final esto es un éxito para todos. Y que es bueno a veces parar, mirar atrás, saber lo que nos ha costado, llegar hasta aquí y simplemente para coger fuerzas y seguir trabajando. El colectivo que represento, y aunque hace poco que tengo la suerte de podernos representar, pero empezaron en el año 84 y eran cinco bodegas y eran cinco familias que las conocéis y que hoy las podéis seguir visitando. Eran cinco familias que creían en un proyecto y que ayudadas por la administración han creado lo que hoy en día es un traje industrial importante y donde además ha sido un sector que empezó siendo agrícola, porque eran agricultores que estaban en el campo. Luego les teníamos el esfuerzo. Hace poco estaba la cooperativa y ellos contaban cómo querían sumarse a la tecnología y pasaron de hacer aquellos vinos de granel a hacer su primera botella y las que estaban tremendamente orgullosos. Y creo que el vídeo lo que pretende y todo el material que podéis ver y que habéis ido viendo es que somos un territorio de gentes, que sus gentes hacen la esencia que ha conseguido este galardón, este premio, más que merecido. Y que bueno, como ha dicho el consejero, como ha dicho el alcalde y el presidente, generan población ante el gran problema de la población. Eso es lo que hemos intentado captar en el vídeo, la alegría, la frescura y todo con una música que emocione y que nos presente no solo a toda España, sino que incluso hemos visto que gente de cerca todavía no había venido. La gastronomía es la mejor excusa, porque el perpillenio de la comarca ya la tenemos aquí. No le podemos poner rola, está aquí, hay que venir a ver aquí. Así que os pasamos a ver el vídeo, a ver qué os parece y ya estamos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ha dicho el ya sea una ruela de una barrica, una caja de vino, un salmiento y como no, el producto que tenemos. Tenemos un producto espectacular, desde productos como pueda ser el caviar, la trufa, ya son unos productos muy exclusivos, a un tomate, a una huerta, cerveza, cualquier cosa. La verdad que es bastante sencillo poder llevar a cabo platos creativos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todas las facilidades que nos puedan poner las bodegas o los productores. También, bueno, tenéis aquí un ejemplo más que de un restaurador, de una familia que ha venido a un pueblo. Somos, a las bajas, somos uno de los pueblos que ha crecido a nivel de población. Estamos mucha gente joven y vamos, estamos encantados de la acogida, de cómo nos ha tratado el ayuntamiento y la gente del pueblo. Es una pasada. No sé qué deciros más. La oportunidad de poder estar aquí, como me ha presentado Iván, soy Javier Román y sobre todo soy un soñador que hay detrás de cerveza bachiella. Muchos de los sueños empresariales se gestan en un garaje, en mi caso no fue en un garaje, al estilo Steve Jobs. Fue en la bodega de Casa Aguilar, de Salas Bajas, en la que por avatares de la vida cambiamos las cubas de vino con los mostos de ese año por mosto de cebada y lúculo. Y lo que comenzó como un hobby ha terminado siendo una forma de vida. Así nace Bachella, la primera micro cervecería del Somontano. Si bien puede parecer un camino romántico, que lo es en esencia, en la práctica no lo es tanto. Emprender no es tarea fácil, es un reto personal muy potente, de muchos papeles, de noches en vela, de hablar con mucha gente, proveedores, clientes... Con lo cual es muy importante tener cerca los tuyos, apoyarte en la familia, en los amigos y también en las instituciones. En mi caso, el camino ha sido mucho más fácil gracias al CEDE y a la comarca de Somontano. Sin ellos, esto hubiera sido mucho más tortuoso y sobre todo al Ayuntamiento de Salas Bajas. Mi segunda casa ya era mi vuelo de acogida y cuya predisposición y agilidad han sido determinantes para que la Chiella sea hoy una realidad. La invitación a la asociación. Y muchas gracias también a las autoridades que nos habéis precedido en el uso de la palabra, porque el sector primario está muy necesitado de estas palabras, de estas presentaciones. Porque efectivamente, el historial de inmuneo del sector abrario es impresionante, ¿no? Pero realmente con estas figuras que presentamos hoy, estamos a la altura de lo que realmente es la verdad, la realidad. Que en un sector primario alimenta el secundario y el terciario. Efectivamente, pues, estamos en línea. Y gracias, Iván, por eso de Joven Empresari, porque con estos compañeros va muy bien, pero para mí es un piro excepcional. Muy bien, muchas gracias. Quisiera aprovechar un poco este espacio que tengo, porque realmente hay, digamos, un trabajo de entidad que creo que se necesita informar. Es el que está haciendo la asociación de telanos, que no es otra cosa que la ciudad de Barbastro, los vecinos y la comarca. Porque todos somos como propietarios de una herencia muy importante que hemos recibido y que ahora, a través de la asociación, la estamos llevando a un camino más empresarial, más de asignación de riqueza. La verdad que en esta gran invitación que nos habéis hecho a nuestros compañeros, la verdad que es un orgullo hacer el proyecto más antiguo dentro de los proyectos jóvenes que se presentan. La verdad que en mi caso es un poco eso, ¿no? Yo sí que soy de Barbastro, soy de eso montando de toda la vida. Lo que pasa que, bueno, la idea de casa era un poco quedarnos en la zona y podernos desarrollar profesionalmente toda la vida en nuestro territorio y hablando y llevándolo a todas las partes del mundo. Y el medio que usamos es nuestro vino. La verdad que Meller nació eso, un poco para recuperar esa parte, ¿no? No solamente la producción de la uva, que es lo que se ha dedicado mi padre y mi abuelo toda la vida, sino también dar un paso más allá y empezar a hacer nuestra propia marca de vino embotellado y sobre todo amparado bajo la denominación del Gerson Montano. Todo esto nace en 2004 y a los poquitos tiempos nos unimos a la Ruta del Vino. Entonces, digamos que hemos unido dos cosas muy importantes para nosotros, que es la elaboración, la producción, la comercialización y el turismo. Porque al final el sector climario va muy ligado, en nuestro caso, a hacer un productor alimentario con la actividad del turismo. Y dentro de la Ruta del Vino, pues bueno, ya han hablado hoy varias veces de todas las cantidades de actividades que se hacen.